Pero antes quiero contarles que Sergio Sendel reaparece luego de los rumores de que estaba internado por un problema de adicciones y no podrá creer lo que nos dijo al ser cuestionado sobre este tema. Salió del clóset Sergio Sendel. El actor prefirió bromear haciéndose pasar por gay en lugar de enfrentar los rumores sobre su supuesto alcoholismo. Yo ando con pareja y todo sano, funcionando muy bien mi novio, te lo presento. Oye, Sergio, ¿y para cuándo la boda, Sergio? Pues pregúntale a él. El villano de novela se hizo el desentendido al cuestionarle si es verdad que estuvo internado en una clínica contra las adicciones, pues asegura no le gusta entrar en chismes. ¿Cómo tomas este tipo de revistas y comentarios? Ya tienes toda la experiencia del mundo justamente para evadirlo, así para decirlo. Pues sí, pero ¿sabes por qué los evado? Porque los evado en el campo personal y eso ya no me gustó. Pero para que ya no continúen especulando si es verdad que le entraba sabroso al alcohol y las drogas, él mismo aclara este escándalo. No, no hay tiempo en las novelas, no hay tiempo de eso, no podrías estar en una novela siendo alcohólico o siendo un drogadicto extremo, no, tienes que tener disciplina y no nos sobresales. Gracias, sí, la verdad, sí, gracias, brother, gracias.